En dependencia del Consulado General del Perú en Iquique, durante la noche de este jueves, se llevó a cabo una ceremonia ligada al mundo cultural, que consistió en la donación de libros a los representantes del vecino país del norte en nuestra ciudad, quienes conformarán un nutrido anaquel con literatura local. Se trata de una iniciativa del Taller Literario Albricias, cuyos escritores Minosca Peñaranda, María González y Marco Antonio Latrille hicieron la entrega de una gran cantidad de ejemplares, entre ellos Tamarugo, Alma del Desierto, Bambinito, Del Odios y Amores y Café Social. Sí, se trata de reunir literatura regional de dos escritoras pertenecientes a la Sociedad de Escritores de Chile, que se encuentran aquí, como son Minosca Peñaranda y María González Villate, y de mi producción personal también, para la comunidad peruana que sea residente o que pretende residir acá en Iquique y que a través del consulado, que les corresponde a ellos, Consulado General del Perú, tienen que atenderse aquí en este lugar para que puedan tener acceso a otro tipo de distracción, porque arriba hay una pantalla, pueden ver las noticias, programas, pero la literatura es una manera de enchecarles una alternativa. Marco Antonio Latrille además agradeció a las autoridades peruanas por el trato cercano que tienen con la agrupación de escritores. Sí, yo totalmente agradecido con el Consulado General del Perú, en nombre de su cónsul, el señor Mijail Quispe, y el cónsul adscrito, el señor Manuel Ruiz, quienes nos han otorgado esta instancia de poder aquí congregar a la comunidad itiqueña para realizar esta donación de libros. A la ceremonia concurrieron muchas personas ligadas a la literatura y el arte, que presenciaron el Valle Nacional, la Cueca, a cargo del Taller Folclórico del Liceo Bicentenario Domingo Santa María, y aplaudieron al payador cantalicio Vive Sobando y la emotiva declamación de la escritora Luisa Guerra. Gracias. 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 Gracias.